Los titulares de la Asociación de Maquiladoras de Sonora, Cades y Aduana de México en esta frontera firmaron un convenio de colaboración con el cual se buscará la profesionalización y modernización de los procesos de transportación comercial en Nogales. Este convenio tiene la finalidad de ofrecer puntos de acuerdo con directivos de diferentes empresas de transporte internacional para modernizar la cadena de suministro, debido a que los organismos deben cumplir con las regulaciones gubernamentales, capacitación de operadores profesionalmente y mantener las unidades en óptimas condiciones. Nosotros como facilitadores para los usuarios que son los transportistas, nosotros como representantes de lo que es la industria, de lo que es agricultura, hortícola, estamos muy interesados en que haya un ordenamiento, porque hay una mejora que lleva, como lo dijeron muy bien, un valor agregado hacia la ciudad, hacia los usuarios y permee en varias áreas. Se deben de tomar en cuenta todos los procesos con cuidado para proveedores y clientes, con modernización en la cadena de suministros para identificar necesidades de los empresarios e incrementar la seguridad del transporte y el procedimiento de los mismos, así como la responsabilidad de cumplir en tiempo y forma con los compromisos ofrecidos al cliente. Por parte de Index Nogales, signó el documento el director Genaro Becerra, mientras que por el trocadero Cades, José María Gagiola y como testigo, el administrador de la aduana, Juan Francisco Jim Nogales. El tema del comercio internacional, el tema de traer, transformar y regresar, es un tema muy profundo, que las empresas como ustedes en este caso, la autoridad en este caso y nosotros como usuarios, nos corresponde una gran obligación y yo defino el comercio internacional en dos puntos, uno que es importación, exportación, pero en medio de esos dos puntos sucede una cosa muy extraordinaria que se llama transformación. Claudia Gómez, Meganoticias.